Esto es de mis favoritos, que tengo esto, unas cartas que aquí dice que, ¿te mandaba quién? Jabón chiquito, todo sentimental como dice jabón chiquito, no las vamos a leer, pero me parece muy bonito esas demostraciones de amor, no y yo no voy a leer esto, está muy bonito, mire esta, esta, tenemos por aquí otra, más chiquita, mírala, aquí está, este, este, ¿de qué fue? ¿una fecha especial? Sí, sí, que yo no me acuerdo, obviamente nunca me acuerdo de las fechas especiales, pero ella sí se acuerda, y esto es que ustedes se mandan carticas, se mandan mensajes, Sí, sí, nos mandamos mensajes y cartas, las de ellas son mucho más largas que las mías, desde luego, las mías, las cartas. No, es impresionante, no, no, es gente como que necesitan psicólogos, ustedes a lo bien, necesitan un psiquiatra. Ella es psicóloga. Ah, esa es psicóloga. Psicóloga, se las recomiendo. No, a ella le encanta, le encanta mandarme cartas, sobre todo en los momentos especiales, y yo la recibo con mucho agrado, me encantan las cartas que ella escribe, porque, por ejemplo, no, 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 mejor no, hay que ser muy comprometedoras. Ah, bueno, no, pero... Y otra vez con un jabón, muy íntimo. Muy íntimo, sí. Pero ¿cuánto llevas con ella ya? Ya llevamos ocho años. ¿Ocho años? O sea, que reclameses a Antías, pues, también. Ocho años, ¿qué planes hay? No, planes sí hay. Ah, no. Hay planes, sí. ¿Planes de qué? ¿Nos vamos a...? A matrimoniar. A ver, romántico, no, 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 no ponga eso, quitémosle el romanticismo a esto. Vos ya no has casado, te separaste, recaíste. No aprendes, terstarudo. ¿Cómo recaes? ¿Cómo te parece? O sea, sí es el amor. Es el traga. O sea, es peligroso, pero bonito sí es. Sí, es verdad. Yo, 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 pues, hago mucho chistito, pero yo soy muy feliz con mi novia, con Jessica, tenemos una vida de pareja. ¿Pero qué hay de chiste ahí? No se aferra a ella, como las cosas malas, uno aprende las cosas malas, no se aferra. Lo mejor es cuando ellas se aferran a uno. Claro que a ella se aferra, sí, sí. Y uno sufre porque se apega de sí a uno. Pero claro, y una aferrada de esas, imagínate. No, no me pega una fierra, se pegó una esa fierrada más fácil. Generalmente termina por doler. Exactamente, por el apego. Por el apego y la... Exactamente.